Bueno, vamos a hablar un poco con las pymes, con Salvador Femenía, vocero de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ha anunciado el gobierno del dólar pyme. Arranca el lunes el dólar pyme. ¿De qué se trata el dólar pyme? Salvador Femenía, Néstor Zula, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿qué es este dólar pyme? Han sido consultados, han consensuado este dólar pyme. ¿De qué se trata? ¿Qué beneficios trae? No, el otro día, en la oportunidad, que fueron los candidatos a CAME, durante el transcurso de su exposición, Massa anunció, ahí en el momento, este dólar pyme, que dijo que iba a entrar en vigencia el lunes. No sé, hasta ayer no había salido el decreto, seguramente saldrá el fin de semana o el mismo lunes. Eso es que las exportaciones del sector pyme, el 25% se van a poder liquidar al contado con liqui. Y el 75% al dólar oficial. ¿Cómo es el porcentaje de nuevo? 25% al contado con liqui. ¿Contado con liqui cuánto está? ¿Cerca del blue? No, está arriba del blue. ¿Arriba del blue? Sí, está cerca de... ¿Es más caro que el blue? 930 está, más o menos. 900, es el más caro de todos. Sí, 900 estaba el dólar. Van a tener un 25% de las exportaciones a un dólar mucho más conveniente, mucho más alto, ¿no? Exactamente. Un buen dólar para convertir después acá en peso y pagar cuentas, me imagino. Exactamente. O sea, se trata de una mejora en el precio final, ¿no? Y el otro 75% al dólar oficial. Al dólar oficial. Claro. Ahora, ¿cuánto de... no sé si está establecido, ¿no? ¿Qué porcentaje tienen las pymes de costos en dólar blue? ¿O los costos los tienen en dólar oficial? Y depende del sector. El sector es muy complejo porque aparte hay importaciones que no las hacen directamente las pymes que vienen a través de un importador. Y hay que ver a qué precio la liquida del importador, ¿no? Claro. Está muy complejo el tema de las iras. Sí. Hay muchos importadores directos que tienen stock, pero el sector lo hacen valer. Está muy atomizado el tema, muy complejo, ¿no? Muy complejo. Ahora, por ejemplo, una pyme que necesita importar insumos. ¿A qué dólar los importa? Bueno, hoy si puede importarlos, importa al valor oficial. Si los puede importar. Valor oficial. Sí. Pero está todo para donadoana, dicen. O mucho para donadoana. Y, a ver, las iras se están aprobando. Con un 180 días para el pago de los dólares. Y los que se comprometieron oportunamente a 180, a los 180 no recibieron los dólares, tuvieron que reprogramar. Y, aparte, la aprobación sale con cuenta gotas. Bueno, se están administrando los dólares y, evidentemente, no hay dólares. Y, aparte, hay una deuda importante para la entrega de esos dólares de operaciones ya hechas. Y esto paraliza a las pymes, por lo menos a las que viven del insumo importado, a las que producen a partir del importado, ¿no? Mirá, el 70% de la producción en la Argentina tiene algo de importado. Claro. Aunque sea un tornillo, ¿no? Sí, 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 pero bueno, sin el tornillo no podés vender el producto. Exactamente. Es transversal esto, ¿no? Es transversal. Claro. Así que, no te digo parado, pero sí complicado con algunos productos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo están ustedes que son, a veces por ser los más chicos, están más en contacto con el consumidor? Sí. ¿Cómo está el consumo y cómo están los precios? Yo veo que ha habido un aumento en el consumo, ha habido unos negocios con bastante gente. Sin embargo, bueno, los precios, no, los precios siguen subiendo pese a que hay una mejora en el consumo. No digo que el consumo vaya a bajar los precios, pero digo, al vender más nadie bajó los precios, al vender más todos lo suben. Hasta donde nosotros tenemos conocido, de nuestro sector, los primeros ocho meses del año, o sea, hasta agosto, en estos días vamos a publicar el índice de septiembre, tenemos los ocho meses de consumo minorista para abajo. Y el más pronunciado fue el mes de septiembre hasta ahora, perdón, el mes de agosto hasta ahora. Claro. Vamos a ver cómo viene septiembre, pero aparte yo te digo algo, que haya más gente no significa que la gente esté comprando más. Sí, no, yo decía por cómo había impactado la devolución del IVA, si la gente había volcado el IVA que le devolvieron a comprar, a consumir. Y sí, hay que verlo, hay que verlo ahora cuando veamos, vamos a ver qué efecto tuvo eso. ¿Qué efecto tuvo eso? Ahora, todos plantean, no sé ustedes cómo están observando la campaña, como espectadores, igual que nosotros, todos plantean equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal en la Argentina de hoy es ajuste, o sea, no hay manera de equilibrio fiscal sin ajuste. El tema es donde va el ajuste, si va a los planes sociales, si va... Porque después de decir que le saquemos los choferes a los diputados, eso no genera equilibrio fiscal, digamos. Vamos a hablar de cuentas en serio, no de devueltos, no de monedas. Entonces, ¿ven ustedes un 2024 gane quien gane ajustado, con ajuste, con equilibrio fiscal, con ajuste? Y, a ver, hay matices, uno puede... O sea, no tenemos precisión de nada, como se está diciendo, porque uno escucha la campaña, escucha los conceptos generales, algún detalle más nos dijeron en CAME de qué pretenden hacer, pero es un poquito más que pretenden lograr, hay que ver cómo. Hay matices, todos hablan de bajar el gasto público, de ajustar las cuentas, de tratar de no ajustar las jubilaciones y los planes sociales. El tema, no sé, la verdad, la cuenta no la tenemos, hay que ver cómo va a ser eso. Masa está hablando de quitar beneficios impositivos a ciertos sectores, algunos sectores que tienen extensiones, bueno, habrá que pasar todo un peine ahí por el sistema, a ver a quién se le quita beneficios impositivos y cuánto representa esto, pero uno prevé que va a ser, por lo menos la gran parte del año 2024, bastante difícil. Claro, porque yo hablaba hoy al principio, digo, de equilibrio fiscal. El tema es eliminar el déficit, digo, ¿a partir de cuándo? Porque, digamos, si yo tengo 10 pesos, tengo que tener 99 de gasto, bueno, pero si yo tengo 1000, puedo tener 999 de gasto, digamos. O sea, a partir de una expansión, sí puedo ir al equilibrio fiscal. Ahora, a partir de una miseria, de que no me alcanzan las monedas, ¿a qué equilibrio fiscal no? Sí, sí, no, aparte de la gran incógnita, ¿sabes cuál es? Se habla de reducción de impuestos. Yo creo que para lograr el equilibrio fiscal inmediatamente no pueden tocar ningún impuesto. Uno, no sé, imagino, deduzco, ¿no? Este, pero la verdad que uno pretendería que hubiera un equilibrio fiscal así, bueno, uno lo ve muy complicado, no va a ser fácil, la verdad que no va a ser fácil. Yo digo, a partir de una expansión, digamos, algún momento que diga, yo voy a expandir, yo voy a expandir, olvídense, yo voy a expandir, voy a vender tantos barriles que no van a alcanzar los barcos de petróleo, no van a alcanzar los barcos para los barriles que voy a vender. Entonces voy a expandir y cuando expanda vamos a gastar menos de lo que ganamos. Bueno, listo. A partir de la expansión vamos al equilibrio fiscal. Ahora, ir al equilibrio fiscal contando las monedas es repartir miseria, digamos, no vamos a salir de la miseria. Es cierto también que el año que viene nos va a mostrar, si Dios quiere, una entrada de dólares distinta a este año, porque el efecto de la sequía fue importante, supuestamente el año 2004. Te digo que yo hablé con los lecheros, el sábado pasado hice una nota con los lecheros, no está lloviendo. Estamos contando una plata y la lluvia no cayó, ¿eh? Por eso hablé de Dios, ¿no? Claro. Ayer el otro día estuve haciendo un artículo en la parte agrícola-ganadera que decía que ya ahora empiezan a venir las lluvias, que van a venir las lluvias y bastante intensas, ojalá se concrete. Pero bueno, la verdad que la sequía todavía no se fue. En algunas partes sí llovió, en algunas partes llovió, pero hay partes que todavía no se fue el efecto de la sequía. El norte de Santa Fe, que es una zona, bueno, difícil, pero no tan difícil como se ve ahora por la falta realmente grave de agua. Hay algunos sectores, yo estuve viajando por el interior de la provincia de Buenos Aires y que se ve que ha llovido un poco, pero tampoco sobra humedad, ¿no? Pero bueno, digamos que sea menos profundo que en el año pasado, nos va a dar ya un piso de dólares distinto y supuestamente el sector energético también nos va a ayudar, ¿no? Y vamos a ver cómo se puede expandir el litio. La verdad que si cambian condiciones y se ordenan algunas cosas, más dólares deberían empezar a entrar, por algunas cosas que están en desarrollo. Ojalá que se dé el clima, porque a ver, no tenemos el clima de negocio, estamos todos muy inestables, con una expectativa, y bueno, las elecciones evidentemente, ante un escenario complicado, se complican más, porque bueno, la gente se refugia en el dólar, se van de los pesos, sacan los plazos fijos, bueno, hay un clima, hasta ayer en la parte financiera terminamos muy agitado, ¿no? Esperemos que después, por lo menos, se despeje de la expectativa y que se avizore un horizonte distinto. Para lo que uno ve, para lo que uno vio, nosotros que vimos la exposición de los candidatos en CAME, y por lo que están dando los números, vamos a ver si son, así como dicen las encuestas, o se aproximan un poco, ninguno va a tener un capital político como para no hacer acuerdos. Yo creo que vamos a una política de acuerdos como para dar un poquito más de confianza a la gente, a los sectores productivos que tengan un poquito más de previsibilidad, ¿no? Bueno, Salvador Femenía, vocero de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias.